Oh, 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 oh Recuerdo cuando tú estabas en casa y yo me ponía a tu poloche Ahora no te veo y cuando te veo en Instagram de Lucío otra vez La gente me pregunta dónde fuiste y yo le contesto a mi gente, mira, yo no sé Ahora por tu culpa cien por ciento mía, mola, otro nunca la va a tener Tiempo que no vuelva a regresar, por ti ya no gasto mi tiempo más Si puedo el reloj le doy pa' atrás Con mis sentimientos ya no juego más Recoge tus cosas y dame la llave pa' atrás Si tienes bolsa o caja no me importa, no te voy a ayudar Quiero que estés feliz, no te hagas, se voy mal No me mire así, todo esto lo causaste tú Con tu falso amor y todos los días texting I love you Todo lo que se hace en lo oscuro sale a la luz Y ya no temo, terminamos, ahora coge el bus No eres para mí Lo que había ya no está, se la llevo el tiempo Ya no más fin Lo que había ya no está, se la llevo el tiempo Y ya murió lo que aquella vez sentí por dentro Y ya no siento nada por ti, baby, ya lo siento Recuerdo cuando tú eras todo para mí Ahora no te quiero ni cerca de mí Y quiero que sepas que no lo quise así Pero en mi corazón no quiero nada de ti Baby, es que no te voy a mentir Esta película de amor ya llegó a su fin Recuerdo cuando tú estabas en casa y yo me ponía tu poloche Ahora no te veo y cuando te veo en Instagram de Lucío otra vez La gente me pregunta dónde fuiste y yo le contesto a mi gente Mira, yo no sé Ahora por tu culpa cien por ciento Mi amor a otro nunca la vas a tener Recuerdo cuando tú estabas en casa y yo me ponía tu poloche Ahora no te veo y cuando te veo en Instagram de Lucío otra vez La gente me pregunta dónde fuiste y yo le contesto a mi gente Mira, yo no sé Ahora por tu culpa cien por ciento Mi amor a otro nunca la vas a tener Te hei Te hei Te hei Te hei Te hei